Los nombres más importantes de la música se reunieron en el O2 Arena de Londres el sábado por la noche para los Brit Awards 2023. El comediante y presentador de televisión Moji Jigen regresó por segunda vez como presentador del programa. Mo dio la bienvenida a los artistas al escenario para algunas actuaciones importantes y brindó comentarios ingeniosos mientras se entregaban los premios. Harry Styles inició el espectáculo con su interpretación de As It Was. Los fanáticos también vieron a Lizzo, Storms y Lewis Capaldi subir al escenario, así como a los ganadores del Mejor Grupo, Wetleg y la cantante Kat Purns. El O2 Arena de Londres se transformó en la casa de Harry después de que Harry Styles arrasara en los Brit Awards de este año. La superestrella ganó cuatro premios en las categorías más importantes de la noche, Canción del Año, Mejor Acto Pop, Álbum del Año y Artista del Año. Harry dijo que estaba muy orgulloso de ser un actor británico en el mundo anterior. Harry habló sobre su privilegio al aceptar el premio Artista del Año. El cantante de Watermelon Sugar hizo el comentario para decir que estaba consciente del privilegio que tiene. Algunos fanáticos en Twitter se apresuraron a preguntar si esto era una referencia a las críticas que enfrentó por su discurso en los premios Grammy de la semana pasada, donde dijo, El comentario de Harry también se produce después de que los Brit Awards fueran criticados por tener solo artistas masculinos en la categoría Artista del Año de Género Neutral. Harry también agradeció a su madre por inscribirlo en The X Factor sin que él lo supiera, así como a sus ex compañeros de banda de One Direction, Lois, Neil, Sain y Liam. ¡Suscríbete al canal!